Zuma puncha Zuma puncha Imagina ya Zuma puncha 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 Entiendo bien rápido ¿Dónde está el sinvergüenza de Daniel? Se fue Se ha chachado Pero ha pedido permiso al director Y él ha venido de reemplazo Está de vacaciones Soy su sobrino Muy bien Hoy vamos a seguir Con los derechos Inciso 2 En el castellano todas las personas En particular las féminas Las mujeres tienen derecho a no sufrir Violencia física, sexual, psicológica Tanto en la familia Como en la sociedad No Quechua perra En quechua A ver cómo es en quechua Bueno, acá está ¿No? Tuco y runa Tuco y runa Todas las personas Todas las runas Tuco y runa Tuco y runa No Hasta huanguarmi cuna Hasta huanguarmi cuna Hasta huanguarmi cuna Las palabras son graves o llanas Ya Bien graves Mana Eleva la situación No hay aguda Excelente Penúltima Primera, segunda sílaba Contada de derecha a izquierda O penúltima sílaba ¿No cierto? Mana Makaska Canancutillan Mana Makaska Canancutillan No hay que agredirlas ¿Es cierto? Exactamente No, entendí guini Mana Makaska Canancutillan A ver, Lirito Mana Makaska Canancutillan Listo, o sea, listo Se perdió ¿Qué has dicho? Mana Kosankuwan Muna Kozankuwan Eso O sea, leer los derechos en quechu es más o menos leer trabalenguas No, más o menos es Fíjense Lo que dice es que sin Los derechos en quechu es más o menos leer trabalenguas literalmente, textualmente, lo que quiere decir en este idioma es que si no quieren dormir con su marido, no están obligadas a no sufrir violencia sexual. Eso. Exactamente. No solo con el marido, o sea, con cualquier persona. No pueden sufrir ningún tipo de... Generalmente, generalmente en esta cultura, generalmente en esta cultura, la mujer era solamente para el marido. Para el marido. Por eso dice... ¿En serio? Gracias a Dios he nacido... No, mentira. ¿Qué pasa, Gris? No, pero es que estamos hablando de violencia física, violaciones, eso nadie tiene violencia. Exactamente. Casada, soltera, viuda, no importa. A eso me iba. Entonces, mana cosan cuan puñuncuita, munatincuca, munatincuca, esto se va a pronunciar como jota. Cuando quieras. Tincuca. Mana puñunancuchutian. Mana puñunancuchutian. No tienen que dormir. A ver, Dieguito. Mana puñunancuchutian. Mana puñunancuchutian. Puñunancuchutian. Eso. Ailu. Del grupo de puñur, que es dormir. Exactamente. Por favor, una tricolorosa. ¿Por qué traen dos profes? Algún día va a haber una bandera aquí. Mi sueño siempre ha sido... ¿Alguien ha izado la bandera alguna vez? Yo también. Yo también. ¿Qué le falta de la mano que yo he izado? Yo también. Todos los años. Pero no, ¿eh? ¿Vos no? ¿De verdad, pues? De verdad, no en los sueños. No, de verdad. Sí, yo... Entonces yo también hice la bandera. O sea, hice de encontrar. De estar. Ya. Ya. ¿En serio? ¿En serio ha izado? Sí. Después vamos a hablar de eso. Ya. ¿Usted ha izado la bandera? Uh-huh. No. Hay yo... Hay yo ocupipis. Qué linda palabra ocupipis. ¿Qué quiere decir? Dentro de la familia. Ucupipis. Hay yo ocupipis. Eres mi ocupipis. Es mi familia. ¿Por qué les gusta esa palabra? Así. Ucupipis. Por lo que termina así. Ucupipis. Ajá. Es pierna. Ya está ocupipis. Hay yo ocupipis dentro la familia. Ya está ocupipis dentro la sociedad. Dentro de la sociedad. Ay, gracias. Hay yo ocupipis dentro la sociedad. Manachay chigninacuy. Manachay chigninacuy. 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 Odio. ¿No ves? Chigninacuy. Odio, la violencia. Chigninacuy. Própez. Ahora resume a usted. Chigninacuy. A toda la gente que nos está viendo en quechua. Entonces explíqueles bien de qué se trata este derecho. De sus derechos. Ya. A ver. Eh... No hay que quechua es una jinaja. Eh... Tukuy. Carijina. Como hombres. Astawan huarmita munanay kutiyan. Tenemos que amar a las mujeres. Mana makanay kutiyan. No tenemos que pegarlas. Mana puñuita munan kutiyan. Mana puñanay kutiyan. Si ella no quiere, no podemos obligarlas a tener relaciones. ¿Qué quiere? Si está haciendo el contacto, Esmeri, ¿por qué se ría? Yo lo mismo me pregunto. Su cara como explica. ¿Verdad, Chiste? No. Lo hace muy bien. El que nos asombra. ¡Vamos a entender del curso, Ronald! Bien. Sí, estamos asombrados de su interés. Que lo dice tan serio, ¿verdad, Chiste? Pero en realidad esto no existe, ¿no? Esto es algo muy serio. No, y de verdad... Están conociendo las mujeres sus derechos fundamentales. Lo estamos haciendo en Guaraní, en Aymara, en Quechua. Y vamos a seguir aprendiendo. Y este básicamente se resume en que no pueden, no tienen derecho a... Nadie tiene derecho a violentarlas de ninguna forma. Exacto. A respetarlas. Entonces tienen que conocer sus derechos y a través de la batidora estamos haciendo conocernos derechos. Sí, exactamente. Muchas gracias, Profe. Muchísimas gracias. Guale. Guale. Profe, a ver, le pregunto. Ahí la canción, en todas las versiones la han sacado, Despacito. ¿Qué sería Despacito en Quechua? Cal. No. Suma. No, si ya hay un video, lo voy a buscar. Una chica ya sacó la canción. Exactamente. Vamos a aprenderla así. Ya, perfecto. La podemos aprender nosotros. Podemos. Guay. Asuma. Gracias, Profe. Asuma. Ya, Juan. Gracias, Profe. Chao. Muchas gracias. Calla a Cama. Con placer. Muchas gracias. Calla a Cama. Bien.